Hola, mi nombre es Patricio, soy chileno, estoy viviendo en Francia, estoy trabajando en París y me fui hace 6 o 7 años, como dijo. Así que mi español me cuesta un poco porque hace 7 años que no hablo español y ahora vengo de vacaciones acá en Chile y allá en París, participo en los meetups y así que me gusta, quería venir a hablar aquí. Y lo que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de existential, no sé si algunos los conocen, y hasta opaque return types. En el medio vamos a hablar de type operator. Entonces, la meta de hoy día es saber lo que es existential types, las limitaciones que nos ponen y cómo resolvemos eso actualmente. Y también vamos a hablar de Swift 5.1, que nos trae algo que nos ayuda, pero vamos a ver en qué nos ayuda y en qué no. Entonces, ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy hablando de esto? Es porque hace 6 o 7 meses iba a salir Swift 5.2 y empezaban, yo seguía Swift Evolution en la página swiftevolution.org. Entonces, empecé a leer sobre las cosas que venían. Entonces, yo quería aprender, quería saber lo nuevo que venían en Swift 5.2. 5.1. Entonces, me puse a leer este artículo que se llama Generic Manifesto. Ojalá que lo hayan leído alguna vez. Es largo y hay varias secciones que son un poco difíciles de entender. Pero es muy, muy bueno. Y otro artículo que leí fue este Improving the UI of Generics. Y en este también habla un poco lo mismo. Generics, la evolución de Generics y cómo ellos van a gérer... Ah, es muy difícil cambiar el... ¿Por qué hablan francés todo el día? Bueno. Entonces, en este artículo es como una versión 2.0 del primero. Hablan también de Generics y de las posibles evoluciones en el futuro. En estos dos artículos hubo un concepto que nunca había leído, nunca había escuchado hablar en Swift. Y este concepto es el Existential Types. Entonces, era algo que nunca había visto. Y lo que hice, bueno, fue Google Existential Types. Y lo que encontré fue esto. Supongo que lo conocen. Pero no era lo que yo quería encontrar. Y lo que encontré más adaptado a Swift fue esta definición. Entonces, un Existential Types es un tipo que existe y que tiene algunas restricciones. Entonces, leí esta definición. no me dice muchas cosas. Me da algunas pistas, pero no me da todo lo que yo quería. Pero, al leer esta frase, me dije que es algo como un protocol. Porque el protocol te define algunas variables y métodos que tienes que implementar para conformar al protocol. Entonces, no está muy lejos de eso porque, en verdad, con el protocol es la forma más fácil de crear un Existential Types. Aquí está un protocol, HasDescription, y declaramos un objeto HasDescription. Y, voilà, nuestro Existential protocol, está aquí. Pero ustedes me van a decir que, ¿dónde está el Existential? Aquí solo veo el protocol. Y es verdad, aquí vemos HasDescription, que nuestro protocol, ¿protocolo? ¿Cómo se dice? Protocolo. Protocolo. Y aquí también HasDescription. Protocolo. Y eso es un problema, es un problema en Swift, porque la forma en que escribimos el nombre del protocolo, HasDescription, es la misma forma en que escribimos el ExistentialType. Porque aquí, esto no es nuestro protocolo, esto es nuestro ExistentialType. Es un tipo que existe y que tiene algunas restricciones. En nuestro caso, la restricción es de tener una ExistentialType. Y es importante remarcar que el protocolo no es lo mismo que el ExistentialType. Leí en algunos artículos de Swift que hablan de un protocol type y eso no es verdad, porque no existe eso, no existe el protocol type. Un protocolo es un protocolo y no es un tipo. Se comporta como tipo, pero no es un tipo. Y el siguiente ejemplo es, vamos a ver que no necesitamos solamente de un protocolo para crear un ExistentialType. Puede ser de otra manera. Vamos a usar Protocol Composition para crear otro ExistentialType. Entonces, aquí tenemos dos protocolos y una clase Kuala. Y creamos Flyer y Kuala Lumpur. Entonces, aquí vemos que esta variable tiene que ser un Kuala y tiene que tener una descripción. Y esta variable Flyer tiene que tener una descripción y tiene que poder volar. Entonces, la misma cosa. Kuala Lumpur es un Existential que tiene como ExistentialType. Kuala and has description. Y la misma cosa para Flyer. Entonces, les voy a dar un ejemplo de qué es lo que podemos hacer con los ExistentialTypes. Aquí tenemos una rock que implementa has description. Es importante remarcar que es una struct. Aquí tenemos un Koala que tiene una descripción. Y que es importante remarcar que es una class. Una otra cosa importante es remarcar que un struct tiene talla 16 y esta clase tiene talla 8. ¿Por qué 16? Es porque cuando queremos almacenar un string en la stack, la palabra de 64 bits... No, no. La descripción son dos palabras. Y en iOS es una arquitectura de 64 bits. Entonces, un string son dos palabras. De ahí pueden buscar lo que es una palabra para los que no saben. Son 8 bytes en iOS porque es una arquitectura de 64 bits. Y por el Koala son ocho porque las clases usamos referencias. Entonces, ponemos la clase en la memoria y esta talla solamente es la referencia. Entonces, la referencia es una talla fija. Entonces, tenemos una rock en Koala. Vamos a aclarar un objeto que tiene una descripción. Asignamos al objeto una roca con la descripción. Y ahora lo más importante de la presentación. Asignamos al objeto un Koala. Esto lo hacemos todos los días. Cosas así. Asignar cosas a una variable. Pero lo que es importante... Es importante ver esto. Que una roca y un Koala tienen tallas diferentes. Entonces, eso no me calzaba mucho porque... ¿Cómo Swift podía hacer eso de poner dos cosas de diferente talla en el mismo lugar? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es responder cómo Swift lo hace. Y para responder esa pregunta, vamos a responder la pregunta de cómo Objective-C lo hace. En Objective-C podemos crear una clase y otra clase. Podemos asignar la clase A al objeto. Y enseguida la asignar a otra clase. ¿Y por qué funciona eso en Objective-C? Es porque en Objective-C trabajamos solamente con referencias. Entonces, es una referencia, otra referencia y la talla de una referencia es la misma para las dos cosas. Entonces, podemos intercambiar como queramos. Entonces, no tenemos el problema de tener dos cosas de diferente talla. Y ahora, para responder la pregunta, ¿cómo Swift lo hace? La respuesta es Existential Container. Un Existential Container es una caja en la memoria que tiene un ValueBuffer. Aquí es donde almacenamos la instancia que implementa el protocolo. También en el Existential Container está el Value Witness Table, Protocol Witness Table. Pero no vamos a hablar de eso. Es interesante, pero hay varias cosas, pero no... Out of the scope. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos nuestro protocolo HasDescription. The Rock... Ah, sorry. Tenemos la roca y que tiene una descripción. Lo que les había dicho antes es que The Rock usa dos palabras. Quiere decir que estas dos ocupa estas dos partes del ValueBuffer para almacenar la roca. Entonces, no hay problema por el momento. Pero, ¿qué pasa si The Rock tiene más variables? Quiere decir que ocupa más espacio. No podemos poner The Rock aquí porque aquí solamente hay espacio para tres. Entonces, ¿cómo funciona? Ponen una referencia, solamente una referencia. The Rock la ponen en la heap. Y esa es la solución que Swift nos da para poner una instancia grande como esta. Y otra más chica que es la que les había mostrado antes. Y las dos tienen diferentes tallas. Pero los Extentials are limited. Nos podemos hacer todo lo que queremos con los Extentials. Por ejemplo, Equatable es un protocolo de la Swift Standard Library. En este protocolo usamos Self como restricción. Y, por ejemplo, este protocolo también usamos AssociatedType como restricción. Y si declaramos estas dos variables, bueno, no van a compilar. Porque el compilador no puede saber, por ejemplo en Equatable, no puede saber de qué self estamos hablando. Porque, por ejemplo, Int puede implementar Equatable, lo implementa. Pero también lo puede hacer String. Entonces, el compilador, cuando declaramos esta variable, no puede saber si es un String o un Int o otra cosa. La misma cosa para la segunda variable. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos ese problema? Y la respuesta es Type Erasure. Ese Type Erasure también era un concepto nuevo para mí cuando empecé a investigar sobre todo esto. Y, bueno, encontré que en la realidad estándar también podíamos encontrar ejemplos de esto. Por ejemplo, AnyAshable and AnyCollection. Hay otros más. Utilizan esta técnica para poder... Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Para bypassar las restricciones que nos ponían los Essentials. Lo que podemos hacer ahora con Type Erasure, podemos declarar un container, AnyContainerString. Y el compilador va a estar contento porque sabe que... Estamos hablando de String, de un contenedor que adentro tenemos String. Y podemos asignarle un AnyContainer. Esto no podíamos hacerlo sin Type Erasure. La misma cosa, podemos declarar un array de AnyContainer. Y eso tampoco lo podíamos hacer antes sin Type Erasure. Y ahora les voy a mostrar cómo implementar un Type Erasure. Por ejemplo, vamos a trabajar con este protocolo Animal, que tiene un AssociatedType AnimalSound y la función MakeSound. Aquí MakeSound da el sonido. Tenemos un león que implementa el protocolo. Y bueno, el sonido va a ser FelineSound. Y tenemos a un gato que también implementa el protocolo. En Struct puede ser otra cosa, pero bueno, en este ejemplo en Struct. Entonces, lo que queremos hacer es un wrapper de nuestro animal para poder utilizarlo en un array o poder hacer lo que les mostré antes. Vamos a comenzar con una Struct simple. Y AnyAnimal, le puse Any porque es una convención. Puede ser otro nombre, pero en general, los Type Erasure Structs se llaman Any algo. Entonces, vamos a llamarla así. Entonces, empezamos con el init y lo que tenemos que recibir es un animal. Pero el compilador no está contento de nuevo porque el mismo problema. No puede saber de qué AssociatedType estamos hablando. Porque puede ser FelineSound o puede ser otra cosa. Entonces, para mejorar esto, tenemos que agregarles restricciones. Y gracias a los generics, podemos decir que solo aceptamos un animal que tenga como AnimalSound FelineSound. Y el compilador va a estar contento porque ahora conoce el AssociatedType de este animal que metemos en el container, en el wrapper, que es AnyAnimal. Después de hacer eso, implementamos el protocol Animal. Entonces, aquí está la función. Y para poder implementar la función, vamos a tener que llamar a la función MakeSound, pero del animal que pasamos como parámetro. Entonces, para poder hacer eso, vamos a guardar la referencia de la función MakeSound para llamarla más tarde. Entonces, aquí en el init, guardamos, esta es la referencia privada, guardamos la referencia de MakeSound del animal que pasamos como parámetro para llamarla más tarde. Y lo que acabo de hacer es cambiar, en vez de FelineSound, lo cambié para que sea HumanSound. Porque me gustaría que este AnyAnimal pueda funcionar para todos los sonidos de todos los animales. Pero para poder hacer eso de una manera más genérica, vamos a usar Generics. Entonces, voy a reemplazar HumanSound, estos tres que están ahí, por un valor genérico. Aquí, en general, ponemos T, pero bueno, SoundType, y lo reemplazan en esos tres. Entonces, este es nuestro wrapper que... Elimina la restricción. Elimina la restricción y podemos ocupar como variable para declarar un array o otra cosa. Disculpen... Me pasé mucho. Ahora vamos a poder ocupar nuestro animal, declarar un animal aquí, y este string, en este caso es string, pero en nuestro caso va a ser un sonido animal. Ya, entonces hablamos de Essentials, hablamos de Type Erasure, que es la solución que tenemos ahora, y ahora vamos a hablar de lo que nos trae Swift 5.1, y nos trae SOM, que es OPEC Return Types. Sé que es algo que hace tiempo que están hablando en el foro Swift Evolution, y finalmente lo tenemos, pero no es exactamente lo que queremos para resolver los problemas que teníamos. Vamos a volver al protocolo animal, con enlace 7 type, y usamos SOM, así, y podemos retornar un león que implementa el protocolo animal. Esto sin el keyword SOM, no podíamos hacerlo antes porque el animal era un protocolo que tenía un associated type. Ahora, ¿por qué el compilador está contento y pudo compilar esto? Es porque el compilador sabe, conoce, el associated type relacionado con el protocolo. Y en este caso, como escribimos león como la respuesta, el compilador sabe, no la persona que llama a la función, pero el compilador sabe qué animal está atrás del protocolo animal. Y en este caso, el león. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta SOM? Esconde la información del tipo león, porque entonces esta función nos regresa un animal, puede ser cualquier animal, puede ser cualquier objeto que implementa el protocolo animal. No sabemos nada, no sabemos qué es un león en este caso, y eso es algo bueno. Si volvemos en algunos años a cambiar el código, podemos cambiar esta parte. En vez de realizar un león, podemos poner otro animal. Y todo el código que utiliza esta función no va a cambiar, porque la gente que utiliza esta función espera que sea un animal. Otra cosa importante que nos permite hacer este keyword SOM es el utilizador que no puede elegir el animal. Es la persona que implementa la función que elige el animal. Cuando yo llamo a esta función, no puedo decir, va a ser un león, va a ser un gato, no sé. Pero la persona que implementa la función tiene que definir qué animal quiere regresar. Y esto es un punto negativo, pero también positivo, es que cuando ponemos SOM animal, la persona que implementa la función no puede regresar dos cosas, tiene que regresar siempre el mismo tipo. Entonces, está bien, está bien, está mal, o sea, para mí está bien, porque así no hay mezclas. Siempre voy a saber que es un animal, que voy a recibir un animal, y en este caso va a ser león. Si no, el compilador va a gritar y no vamos a poder compilar el código. Entonces, OPIC RETURN TYPE está utilizado en SwiftUI, porque VIEW tiene un ASSISTED TYPE. Y por eso es que vemos SOM aquí, porque el BODY puede ser un TEXT, como en este caso, pero también puede ser TOGGLE o SLIDER o toda esta cosa rara. Pero todavía tenemos este problema, porque no podemos declarar un animal, SOM animal, y poner SOM animal. Lo que quiere decir esta línea de código, quiere decir que quiero declarar que hay un animal, pero puede ser cualquier animal, cualquier objeto que conforme al protocolo. ¿Por qué el compilador no le gusta esto? Es porque todavía no puede saber cuál ASSISTED TYPE estamos hablando. Porque puede ser un animal que tiene como sonido feline sound, o puede ser otro animal que tiene como sonido human sound, u otro sonido. Y eso es un problema, tenemos ese problema, yo creo que me encontré con ese problema en SwiftUI. Una solución que todavía no estaba implementada sería Generalized Extentials, es algo también que lo encontré en los artículos que le puse al principio. Con Generalized Extentials podríamos hacer algo así, declaramos un MyInts y podríamos poner una restricción que quiere decir aquí que Element en Collection es un protocolo. Collection es un protocolo que tiene como ASSISTED TYPE ELEMENT, y en este caso estamos diciendo, aquí vamos a poner ints, que tiene como restricción que todos los elementos de esta colección van a ser ints. Esto no podemos hacerlo actualmente. y la misma cosa con sequence. Esto es un poquito más complejo a entender sin ver el protocolo, pero la idea es poner restricciones en la declaración. Y con eso podríamos hacer muchas más cosas. Lo que me dijo alguien es que no es necesario porque esto no es necesario para todos los desarrolladores. Quizás puede ser una aplicación, no es necesario esto en verdad. Esto es verdaderamente un poco más complejo cuando hay casos más complejos. Pero es interesante saber que podríamos tener algo así en el futuro. Y la conclusión. Entonces lo que tienen que entender es que existential no son perfectos, tienen limitaciones. La solución que tenemos en este momento, type erasure, soluciona el problema, pero es un poco compleja. A mí no me gusta mucho, es mucho código para poca cosa. Y los open return types nos ayudan en algo, pero no es la solución que queremos. Nos ayudan en algo especialmente para SwiftUI, pero faltan cosas. Y ojalá que en el futuro tengamos generics, generalize existentials, pero no creo que sea luego. Ah sí, la misma cosa. Entonces, si usamos el... Si usamos el existentials como argumento o la declaración, tenemos problemas, el compilador no va a querer ayudarnos. Y el futuro puede ser más brillante con generalize existentials. Aquí están los dos artículos. Este video es muy bueno. Aquí hablan sobre... The existential container. Muy bueno. Aquí tienen que verlo. Te explican muy bien y te... Hablan sobre el stack, el heap, destruct, classes, todo eso. Y bueno, la documentación de open return types. Bueno, yo pienso que c'est fini. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.